En el vídeo de hoy voy a decirte de una forma realista y bien calculada a qué precio puede llegar Edera y el token HBAR durante el próximo mercado alcista tras darse el halving de Bitcoin, es decir, durante un bullrun. Todo esto utilizando las matemáticas y basado en datos. Un vídeo, lo que vamos a ver ahora, de muchísimo valor y que puede hacerte ganar mucho dinero. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los principales errores que cometen sobre todo los principiantes en criptomonedas durante los mercados alcistas es tener expectativas de precio demasiado altas y esto hace que, finalmente, muchas altcoins no acaban llegando a esos precios tan altos que tienen estipulados estos inversores y acaban perdiendo dinero. Si me acompañas a pantalla, he preparado aquí un documento muy, muy interesante que vamos a ir viendo paso por paso y vas a entenderlo todo a la perfección, cómo he sacado estos cálculos y voy a comentarte también al final del vídeo los precios de venta que yo tengo marcados para Edera y cómo iré vendiéndolo por tramos, ¿vale? Por supuesto, ni su asesor financiero ni de consejos de inversión y esto es solo educativo y te expongo la opinión que yo tengo y lo que yo voy a hacer con mi dinero, ¿vale? Al igual que estos datos, no son consejos de inversión y haz siempre tu propio análisis. Entonces, comenzamos, ¿vale? Edera está actualmente en el puesto número 37 por capitalización de mercado, ¿vale? Entonces, he cogido los cuatro tokens que están en este momento por encima y cuatro por debajo. Bien, esto lo tenemos aquí. Está sacado de CoinMarketCap y está en este momento a 0,07 dólares. Ya te digo que este vídeo va a ser muy interesante. Simplemente comenzamos. Esto es a modo para que veas una cosa, ¿vale? Y luego vamos a lo interesante de verdad. Como siempre te dejo también la línea de tiempo por aquí debajo. Entonces, cogemos el puesto 37, ¿vale? De esta tabla que es desde que se produjo el último halving de 2020 hasta los máximos históricos de Bitcoin. Y esto que tenemos a la derecha, marcado, que es de un vídeo que subí hace poco, que gustó bastante, es la multiplicación que tuvieron, como digo, desde la fecha del halving hasta máximos históricos de Bitcoin. No de cada halving de forma individual, ¿vale? Hasta que Bitcoin llegó a máximos. Entonces, bueno, si no contamos la stablecoin, la multiplicación media de estos, ¿vale? Que como digo, se llegan pues cuatro por encima y cuatro por debajo del número 37, que es donde está en este momento Edera, sería de un por 47, ¿vale? Se multiplicó por casi 50 veces. Decir que esto está un poco dopado, digamos, porque está aquí dogecoin y, bueno, pues fue impulsada por Elon Musk y no deja de ser una memecoin, ¿vale? Pero bueno, simplemente, ¿vale? Que esto no es lo interesante del vídeo. Esto es para haceros ver que, porque Edera está el número 37, no quiere decir que no pueda hacer un 50. Es decir, está bastante alta por capitalización de mercado, pero esto no tiene que ver y ahora lo vamos a calcular. Entonces, si continuamos por aquí, bueno, pues tenemos Edera y muy importante fijarnos aquí en dos cosas y que entendáis estas dos cosas, ¿vale? Este vídeo es de muchísimo valor. 2,64 billones de capitalización de mercado y el suministro que está ahora mismo en circulación es un 67%. No está todo el supply en circulación, como pasa con muchas criptos, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque van a ir sacándose más tokens, ¿vale? Y esto va a diluir el precio y hay que tenerlo en cuenta. En base a que avance el tiempo, pues habrá más suministro en circulación y esto va diluyendo el precio. Entonces, para que Edera haga un por 10, vamos a multiplicar su precio por 10, ¿vale? Y nos daría 70 céntimos aproximadamente por HBAR. Bien, tendríamos que multiplicar también el market cap, la capitalización de mercado, por 10 y esto nos daría, pues bueno, del que tiene ahora, de estos 2,6 billones, nos daría pues 26 billones. Pero, ¿qué pasa con esto? Vamos a contar como que de aquí a que sean los máximos, que si se comporta el mercado, como viene haciendo históricamente, sería aproximadamente un año y medio, y un poquito menos desde que se dé el halving de Bitcoin, que tenemos en abril, en menos de 3 meses, desde la fecha de hoy, que estoy grabando a 9 de febrero de 2024. Y bueno, pues esto nos daría, añadir un 15%, que simplemente multiplicamos este market cap que necesitaría para llegar a 70 céntimos por cada HBAR, lo multiplicamos por 1,15. Y ya nos aumenta a 30,360, bueno, a 30,3 billones. Bien, luego vamos a ver en la tabla si esto es realista, a dónde llegaron el top de criptomonedas en otros mercados y vamos a compararlo para sacar conclusiones, ¿vale? Ya te digo, lo más interesante va a venir ahora. Para 1x20, exactamente el mismo cálculo, nos daría este market cap y le añadimos un 15%. Entonces nos da lo que tenéis en azul, ¿vale? Que para que haga 1x20, añadiendo un 15% de market cap por ese supply que se va a ir añadiendo, esos tokens que se van a ir liberando y se va a ir diluyendo el precio. Entonces nos daría 60,7 billones y finalmente para 1x30, que luego tengo más cálculos hechos, pues sería 91 billones. Bien, esto es realista, vamos a continuar por aquí. Esta multiplicación, ¿vale? Es realista, como digo. Bueno, pues aquí tenemos un snapshot del 8 de noviembre de 2021, que si venimos a TrainView, pues esto es, nos venimos a Bitcoin, es cuando Bitcoin llegó a máximos, ¿vale? Prácticamente, ya digo, Bitcoin no las altcoins en concreto, ya que cada una tuvo su fecha, pero aproximadamente, bueno, 8 de noviembre de 2021, que como vemos, pues es este snapshot que tengo por aquí también y que he utilizado para calcular. Esto podéis poner en Google, historical snapshot, coinmarketcap y la fecha que queráis y os saca la capitalización de mercado, la lista, ¿vale? De esa fecha en concreto, una herramienta que es muy útil y ya hemos usado más veces en el canal. Entonces, bueno, tenemos por aquí los precios máximos y para qué vamos a utilizar esto. Bien, pues continuamos por aquí y hay dos puntos importantes a tener en cuenta y ya vamos con lo bueno. El marketcap va aumentando tras cada mercado alcista ya que se gana adopción, ¿vale? Ya que va entrando más gente. Esto es positivo, ahora lo vamos a ver. Y hay un punto también negativo que es que el número de criptomonedas y de altcoins que se crean también cada vez es mayor. Esto, por supuesto, es un punto negativo ya que el pastel está repartido entre más gente. Entonces, tenemos por un lado que tras cada mercado alcista va aumentando en general la capitalización de mercado. Ya digo que vamos a verlo ahora, pero por otro lado hay cada vez más altcoins y criptomonedas también donde se reparte ese pastel, ¿vale? Igual que proyectos y altcoins que proponen cosas muy parecidas. Entonces, está más a repartir. Y aquí tenemos el snapshot del 17 de diciembre de 2017, ¿vale? Cuando el Bitcoin llegó a máximos tras el halving de 2016 y aquí el que ya hemos visto tras el halving de 2021. Entonces, evidentemente, vemos que Bitcoin aquí tenía 320 billones de capitalización de mercado y en máximos de 2021 el halving siguiente, pues prácticamente se triplicó más que triplicarse y llegó a 1,2 trillones de dólares, ¿vale? Creo que se dice así. No sé exactamente si es 1,2 trillones o sería 1,274 billones, ¿vale? La verdad, me lo podéis dejar en comentarios. Y espero también vuestra opinión, por cierto. Y bueno, pues si veremos, por ejemplo, la tercera. En este caso fue Bitcoin Cash con 31 billones. Y en este caso fue, pues prácticamente el triple, como decimos, de 109 billones. Bien, entonces notamos que, bueno, pues hay un aumento, ¿vale? Por aquí no tenía nada más para ver exactamente y continuamos por aquí, ¿vale? Importante, cuidado con las expectativas, ¿vale? Para que HBAR haga un por 70, multiplicaríamos su precio, ¿vale? Y nos estaría dando un precio por HBAR que está ahora a casi 8 céntimos a 5,50 dólares. Hay mucha gente diciendo que va a llegar a los 5 dólares, que va a llegar a los 10, etc. Ahora vamos a ir al final del vídeo con las conclusiones, bien. Aquí tenemos otra vez el mismo snapshot de noviembre de 2021. Y primero quiero ir aquí abajo. Para hacer el cálculo vamos a aumentar la capitalización de mercado, ¿vale? Porque como hemos visto que va aumentando, pues vamos a aumentarla. Entonces, vamos, esto lo vemos mejor en TradingView, ¿vale? Nos venimos aquí al total. Esta es la capitalización total del mercado de criptomonedas. Y bien, aquí tenemos el halving de 2016 y el de 2020. Entonces, vemos que desde máximos del halving de máximos de toda la capitalización de mercado vamos a ponerle un 100%, es decir, duplicar. Entonces, esto es lo que he hecho por aquí. Y bueno, pues básicamente esta es la foto, lo que acabo de hacer en TradingView. Importante poner en contexto, ¿vale? Aquí estamos hablando de 3 trillones que llegó a su máximo, su máximo histórico de todo el mercado cripto. Y si le aumentamos un 100%, como veis, es llegar a 6 trillones de dólares. Esto es una barbaridad. Y bueno, si vemos los activos más valiosos del mundo, se metería en el segundo solo por debajo del oro, ¿vale? Superaría a todas las demás empresas, a la plata, Nvidia, Amazon, Microsoft, que es la segunda ahora mismo. Y se metería solo estando por debajo del oro, que tiene estos 13,6 trillones en este momento, ¿vale? Esta captura es de ahora mismo. Entonces, ojo de lo que estamos hablando, ¿vale? Por supuesto que puede hacerlo y pueden alcanzarse 6 trillones, pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bien. Y ya vamos con las conclusiones y lo más interesante, ¿no? Y los puntos de venta. Entonces, tenemos por aquí los máximos históricos de Bitcoin, cuando llegó a máximos, la capitalización de mercado. Y lo que he hecho es, pues, aumentarle un 100%, que simplemente es multiplicarlo por 2. Entonces, cogemos la capitalización de mercado de 1,2 trillones, que es lo máximo que ha tenido Bitcoin, y nos daría 2,5 trillones, y así con el resto de criptomonedas. Simplemente, he puesto aquí algunos ejemplos, es multiplicarlo por 2. Evidentemente, la número 10, que era USD Coin, en máximos históricos, que tenía estos 30, o sea, no, estos 34, que me he ido así, va, estos 34 billones, ¿vale? Pues lo multiplicamos por 2 y daría casi 70 billones. Bien. Tenemos aquí otra vez los 3 cálculos que había hecho antes y otros 2, ¿vale? Para que Edera hiciera un por 70 y se pusiera un precio de 5,5 y medio, ¿vale? Sería eso. Sería hacer, sumándole un 15% por ese supply que hemos comentado, 200 billones de market cap. Entonces, 200 billones es mucho, es poco, pues bueno, es bastante. Y si lo comparamos a los máximos históricos anteriores, 200 billones, si hubiera metido la tercera, ¿vale? Solamente por detrás de Bitcoin y de Ethereum. Y si le sumamos un por 2, teniendo en cuenta que todo continúa así y que la capitalización de mercado total de las altcoins, como hemos calculado, se duplique, se haga un 100% desde los máximos históricos que tenemos en esta tabla hasta los nuevos hipotéticos de este próximo bullrun, como digo, nada de esto es un consejo, pues nos da esto. Entonces, 200 billones, ¿vale? Que tenemos aquí 212 billones, significaría que se metería, pues en este caso, en el cuarto puesto, ¿vale? Que HBAR Edera se colocaría el cuarto, la cuarta criptomoneda con más capitalización de mercado. Estos son palabras mayores. HBAR, ya sabéis, a mí me gusta bastante. Es un proyectazo, pero bueno, si tengo marcado en rojo el por 70 y el por 100, es porque me parece, personalmente, sin ser ningún consejo y me encantaría que dejéis vuestra opinión en comentarios, poco realista, ¿vale? Sinceramente. Ahora vamos a ver los precios que yo tengo marcados. Y bueno, para que haga, pues un por 100, que es una barbaridad, tendría que tener 303 billones, ya digo, contando ese 15% por tener en cuenta el supply que se va a ir liberando y aquí, pues haciendo un 100%, un por 2, ¿vale? De la capitalización de mercado que tuvimos en máximos históricos anteriores. Entonces, bueno, ese 300% pues igualmente se colocaría en el tercer lugar, ¿vale? Sería la tercera criptomoneda con más capitalización de mercado. Entonces, esto yo lo veo bastante difícil y, bueno, siendo más realistas, por ejemplo, que Edera haga un por 20, ¿vale? Y llegue a valer 1,56 dólares, sería 60,7 billones, ¿vale? Esto pues lo pone, cerquita no llegaría ni al top 10, ¿vale? Se pondría pues en un top 11, top 12, ¿vale? Esto yo lo veo bastante realista. Creo que Edera sí puede llegar incluso a meterse en un top 10, ¿vale? Veremos cómo va el proyecto y cómo viene todo, pero pues ni mucho menos creo que lo veamos por encima del puesto número 4 o 5, ¿vale? Eso lo veo muy difícil y, como digo, me encantaría que me dejéis vuestra opinión en comentarios. Entonces, bueno, en base a esto, ¿qué conclusiones personales saco yo y en qué puntos voy a vender? Bien, nos venimos aquí a TradingView, Edera lo tengo por aquí y, bueno, pues tengo marcados mis precios, ¿vale? Entonces, bueno, decir que esta zona que veis aquí marcada es una zona que a mí personalmente considero muy buena para ir metiendo compras en Edera mientras no salga de esta zona. Lo veo muy buen precio para el proyecto y para cómo pinta. Y también quiero hacer ver, ¿vale? Que antes del anterior mercado alcista, Edera, pues nunca ha bajado realmente de, como veis aquí, el céntimo, ¿vale? Entonces estamos a un precio que no es muy alto respecto a su mínimo histórico, ¿vale? Que sería este, aproximadamente un céntimo, como digo. Y que, bueno, pues poco antes de que explotara todo, también rondaba 3 céntimos y medio. Pues por aquí lo estáis viendo. Llegó incluso a valer antes del halving, pre-halving, pues un precio parecido al de ahora, que sería de 6 céntimos, algo más de 6 céntimos. Entonces, cuidado con las expectativas. Bien, ¿dónde voy a vender yo Edera siendo un proyecto que confío mucho y teniendo esto en cuenta? Bien, pues empezaré vendiendo un porcentaje que no lo tengo aún definido. Eso, cuando empiece a explotar todo, ya lo iré definiendo. Iré viendo cómo va todo, cómo van las narrativas, ¿vale? Esto no es algo que sea así cuadriculado, objetivo. Pero, bueno, venderé un primer porcentaje que rondará seguramente el 40% en 70 céntimos, ¿vale? Cuando Edera alcance los 70 céntimos, si los alcanza, ¿vale? Porque asegurado no hay nada y ya estaría superando su máximo histórico, que es de 57. Aproximadamente venderé en 1,20 también otro porcentaje. Y finalmente, si llega a 1,60 venderé todo mi HBAR. Todo mi HBAR lo vendo en 1,60 si llega, ¿vale? Esto estamos hablando, ¿vale? Me va a costar aquí porque hay mucha distancia a medirlo. Pero más o menos, pues estamos hablando de que a precio actual, ¿vale? Aproximadamente aquí se estaría haciendo 1 por 7,7 veces de su precio. A el segundo objetivo de 1,20, 1 por 14. Y al último objetivo que tengo yo marcado, personalmente, se estaría haciendo 1 por 19, ¿vale? Casi 1 por 20. Evidentemente, al vender por tramos y depende qué porcentaje vendas, esto se reduce, ¿vale? Y, bueno, pues digamos que promedias ese precio medio de venta. Depende de qué porcentaje vendas en cada punto. Me preguntáis muchos por contenido de cómo vendo yo, qué estrategias hay. Hay varias estrategias. Se puede marcar zonas, como tengo yo aquí hecho, por ejemplo, e ir vendiendo por tramos. O simplemente puedes tener tu cartera con Bitcoin y una serie de altcoins, por ejemplo. Y decir, pues mira, he invertido 1,000. Cuando llegue a 8,000, cuando vea en la pantalla 8,000, vendo absolutamente todo. Hay varias estrategias, pero bueno, ahora para mí es momento de comprar, no de vender. Como digo, opinión personal y no consejo. Y cuando vengan los momentos de vender, iré trayendo al canal contenido e iré avisando también de cuándo vendo yo. Así que hemos llegado al final del vídeo. De verdad, estos vídeos llevan bastante trabajo para prepararlo y se agradecen muchísimo el apoyo. Esos likes, esos comentarios y bienvenidos a todos esos suscriptores que estamos muy, muy cerca ya de los 4,000. Seguro que en un par de días ya lo tenemos. Así que, verdad, muchísimas gracias a todos. Sabéis que a los 10K va a haber un sorteo gordo. Y deciros también que, bueno, si estáis buscando un exchange con descuento en comisiones para poder comprar criptomonedas, tradear, etc. Vais a encontrar en la descripción varios con descuento en comisiones. Varios de ellos, además. Y os pongo cuál tiene CAIFE, cuál no tiene, etc. Eso ya sabéis, tengo más vídeos en el canal hablando de exchange y cuál es mejor para una cosa u otra. Y nada, ha sido un auténtico placer estar por aquí con vosotros. Deciros también que en Telegram paso mucho más contenido a diario. Es totalmente gratis, lo tenéis ahí. Noticias, etc. Y actualizaciones cuando Bitcoin alcanza en nuevos precios, cuando llega a 48K, etc. Y bueno, no me alargo más. Como digo, ha sido un placer estar por aquí con vosotros. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.